¿Cómo viene la semana? ¿Por qué? Con los miles de quilombos que decís, ¿cómo viene la cosa con Matías? Todo igual, nunca va a haber progreso ahí. Hay un incumplimiento de cuotas, es una ejecución de lo que te debe, entonces la ejecución ya está planteada, la justicia es tan divina que en vez de pedirle comprobantes a él de qué pagó, me los pide a mí y yo solo fui a presentar los comprobantes y tuve que presentar de todo, 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 todo lo que había pagado y lo que no y bueno, los abogados hacen las cuentas, se plantea la deuda y bueno, ahí él lo tiene que llamar y decir, ché, flaco, ¿por qué no pagás? Y ahí él tendrá que explicar y bueno, está todo igual. Y va a estar así porque la justicia es tan hermosa, es tan buena con las cosas de las mujeres y de los hijos y en otro país vas preso si no pagás.